buenos días tengan todos ustedes mis queridos amigos y hermanos salvadoreños a una nueva edición de tu canal hermano lejanoticias sb si no estás suscrito en mi canal por favor te pido que te suscribas para que veas mis vídeos siempre lo hago con cariño con esmero dedico un poquito de mi tiempo para dar y expresar lo que yo siento y a la vez también pues poner en en ridículo a personas como medio corea y como otros también que están contra el pueblo en este en esta hora vamos a hablar de la diputada estrella de gana rebeca cervantes donde de una vez por todas le cierra la boca a emilio corea del partido arena cabe destacar que emilio corea ha sido uno de los más criticados en el congreso salvadoreño y peor de su partido arena que no quieren aprobar el plan control territorial bueno pues ellos pues saben sus razones y todo lo que no es entendible es como las personas que no son ni arena ni el ejemplo n que están en la élite los defienden estoy hablando de los champeros y los y los y los terengos que siempre me ponen mensajes diciéndome de que yo que que como que como les hablo que todo eso que soy ignorante y no es eso la verdad hay que decirla venga de donde vengan hace poco como publiqué un un vídeo donde no estoy de acuerdo de algunas cosas que pasó en nuevas ideas y eso no me hace a mí está solo en un lado a mí lo importante es lo que está ahí atrás que es mi bandera que simboliza mi país el salvador ante todo así que vamos a escuchar las palabras de nuestra diputada que le dice a emilio corea corre vídeo de que o sea si bien tenemos que cumplir con la sala en cuanto a tiempo pero también en cuanto a que se va a preguntar no hay consonancia de querer superar el peto verdad hay que irse por el lado entonces de hacer un nuevo bueno igual tienen los votos de la fmll para otras cosas yo creo que si ellos quieren pero tienen tienen la oportunidad de ir y negociar en el tema de negociaciones para otras cosas y hicieron en el momento la sala no se había pronunciado entonces nosotros simplemente asistimos por este dar una respuesta al llamado que habían hecho los ministros además guillermo ha dicho en muchos medios de comunicación que él autorizó la entrada y él siendo parte de los directivos pues tiene esa potestad entonces aparte de eso todos los que estuvimos allá no nos hemos quejado o sea la seguridad del presidente se tenía que mantener porque esto parece más un capricho por cosas que pasaron por lo que realmente significa y te voy a explicar por qué porque si la asamblea y no puedo hablar por las por las legislaturas anteriores porque es mi primer periodo pero si la asamblea estuviera en disposición de que le preocupa el tema de seguridad porque no interpelaron antes cuando te recuerdo cuando se quemó el microbús que los pandilleros le dieron fuego a un microbús y murieron como 21 personas o más ahí dentro del micrófono de la noche pero decía que estuvo conmigo en el programa de ernesto lópez radio decía me llama mucho la atención cuando en el pasado también habían ciertos elementos propios para poder haber hecho interpelaciones y estarlos haciendo ahora exacto o sea tuvimos masacres y no se hizo nada no se interpeló a nadie me trajo al recuerdo lo que tú dices yo como diputado me siento más y por eso hoy sí interpelo pero cuando el pueblo salvadoreño sufre por un tema de seguridad no me interesa interpelar ahí está lo que dijo rebeca cervantes para que vean realmente cómo se calla a las personas como emilio corea porque es cierto ellos ahorita están con eso del que vamos a interpelar al ministro de defensa al director de la policía porque ellos fueron los que trataron de un golpe de estado en el salvador primeramente ellos no estuvieron en la asamblea legislativa el 9 de febrero del 2019 sólo estuvieron algunos diputados y algunos se fueron y es más como dice rebeca estaba también el diputado de gana guillermo gallegos y de cuentas entonces decir que no se entró la fuerza es más por constitución nadie como presidente constitucional de la república tiene el derecho de la facultad de ocupar el ejército como protección es más yo me atrevería a decir que tal vez lastimosamente en un país como el salvador todo puede pasar imagínense tal vez pudo haber entrado o ingresado una persona pagada por los de la derecha y pudieron haber atentado con allí bukele es que también eso pudo haber pasado son cosas que pueden pasar a entonces ellos están están con eso de miedo con el con el ejército que entró y si ni ellos no estaban y otra cosa también lo que pasó en el microbus cuando murieron todas esas personas en el microbus incluso estaba un amigo mío también que murió ahí esa agonía esas tristezas de la familia que perdieron a sus seres queridos fue en el tiempo en que se gobernaba el fmln y había pactado con los criminales lo que pasó como pico fue también producto de los delincuentes y ya había pactado norman que está ahí en un antejuicio falso y ya que decirlo es falso porque ahí va a salir libre no lo van a desaforar van a decir que los fundamentos de la fiscalía no tienen fuertes indagaciones para quitarle el cuero eso van a sacar van a traer a testigos criteriados hechos por ellos para salvarlo para no quitarle el cuero rata defiende a rata chucho no come chucho entre corruptos se cubren es decir todos ellos ya saben cómo moverse entonces lo que le dijo esta señora es cierto están enfocándose como una cortina de humo lo que pasó el 9 de febrero cosa que no fue tan grande como ellos lo están haciendo pero lo están haciendo porque saben que ahí está norma fijando ahí está el plan control territorial que son temas que urgen para el país así que hasta aquí dejo esto y la verdad le daré un aplauso se lo merece entonces suscríbanse a mi canal por favor es importante hasta la próxima hasta la próxima